...viviente, por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿No me escuchas? Te escucho, adelante, por favor. Eduardo Strauch, adiós. Reitéramelos dos veces cada nombre, por favor. Dos veces cada nombre. Eduardo Strauch. Eduardo Strauch. Antonio Vicente. Antonio Vicente. Álvaro Pagino. Álvaro Pagino. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Roberto Caneta. Roberto Caneta. Adiós de Strauch. Adolfo Estrauch. Gustavo Servino. Gustavo Servino. Pedrito Alcorta. Pedrito Alcorta. Alfredo Delgado. Alfredo Delgado. Roberto Francois. Roberto Francois. A ver, un momentito. Roy Jarle. Roy Jarle. José Luis Suciante. José Luis Suciante. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados. Los grupos están en periodo de ser rescatados. Javier Metol. Javier Metol. Javier Metol. Javier Metol. Javier Metol. Javier Metol.